Querido Dios, mi Padre Celestial, me acerco a ti con humildad y reverencia en este momento de confusión, oscuridad y tribulación. Reconozco tu soberanía sobre todas las cosas y sé que eres el Dios Todopoderoso, lleno de bondad y misericordia. Aunque me encuentro rodeado de circunstancias difíciles y adversidades que parecen inexplicables, tengo plena confianza en que tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi socorro en medio de las pruebas más duras. Señor, ante ti me postro porque sé que eres el único que puede liberarme y darme paz en medio de este caos. Padre, me encuentro enfrentando lo que parecen ser malas rachas y ruinas en mi vida. Siento que los esfuerzos que he hecho se han desmoronado y lo que alguna vez consideré seguro, estable y próspero, ahora parece derrumbarse ante mis ojos. Las puertas que antes estaban abiertas ahora parecen cerrarse. Los caminos que transitaba con confianza ahora están llenos de obstáculos y los resultados de mi trabajo parecen desvanecerse sin razón aparente. Todo esto ha dejado en mí una sensación de desánimo y frustración y me siento tentado a rendirme. Sin embargo, recurro a ti, Dios mío, pues sé que eres capaz de restaurar lo que está roto y de levantarme de las cenizas. No me dejes caer en la desesperanza, sino dame la fuerza para perseverar. También, padre, hay sucesos en mi vida que no logro entender. Situaciones que parecen escapar a toda lógica y explicación humana. A veces, el dolor y la confusión son tan intensos que no sé qué dirección tomar ni qué hacer. Pero sé, Señor, que tú ves más allá de lo que mis ojos pueden ver y que en tus manos están todas las respuestas. Ayúdame a recordar que tus pensamientos son más altos que los míos y que en ti puedo confiar aun cuando no comprendo por qué suceden ciertas cosas. Dame la fe para caminar en medio de la oscuridad, sabiendo que tú guías cada uno de mis pasos y que, a pesar de las circunstancias, tienes un propósito perfecto para mi vida. Dios, también me acerco a ti consciente de que en este mundo existen fuerzas malignas que buscan destruir y hacer daño. La Biblia nos advierte de la presencia de la maldad y del enemigo que busca a quien devorar. Hoy te pido protección contra toda forma de hechicería, maldición o ataque espiritual que pueda estar siendo lanzado en mi contra o en contra de los que amo. Sé que estas cosas pueden parecer temibles, pero también sé que en Cristo Jesús he sido redimido y cubierto por su sangre. Señor, te pido que rompas toda cadena de maldición que pueda estar afectando mi vida, ya sea por cosas que hice en el pasado o por acciones de otros. Destruye todo plan del enemigo y declara en mi vida tu victoria, porque la cruz de Cristo ya venció todo poder de las tinieblas. Padre, me encomiendo a ti como mi refugio y fortaleza. Tú eres mi castillo, en quien confío y en tu nombre se rompen las cadenas del mal. Sé que ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque en ti está mi salvación. Clamo a ti para que me cubras con tu manto de protección, para que todo ataque espiritual que quiera dañarme sea detenido por tu poder. Llena mi mente y mi corazón con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, para que no me deje llevar por el miedo ni la ansiedad. Ayúdame a recordar que en Cristo soy más que vencedor, y que no hay hechicería ni maldición que tenga poder sobre mí, porque pertenezco a ti, Señor. Señor, no solo pido por mí, sino también por mi familia y seres queridos. Protégelos, guárdalos de todo mal y manténlos bajo tu cobertura divina. Destruye cualquier plan que el enemigo tenga contra ellos y llénalos de tu luz y tu verdad. En este momento, Padre, te pido que envíes a tus ángeles a rodearnos, a pelear nuestras batallas espirituales y a hacer retroceder cualquier ataque del enemigo. Que la luz de Cristo brille en nuestros hogares, en nuestros corazones y en nuestras vidas, disipando toda oscuridad. Padre, sé que a lo largo de la historia has mostrado tu poder y tu gloria al liberar a tu pueblo de la opresión y el mal. Confío en que lo harás una vez más en mi vida. Tú eres el Dios de los ejércitos, el Dios que nunca pierde una batalla, y hoy clamo a ti para que pelees por mí. Ayúdame a recordar que no lucho solo, sino que tú estás conmigo. Enséñame a usar las armas espirituales que me has dado. Padre, en medio de estas dificultades, te pido que me des sabiduría y discernimiento. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver la verdad, para que no sea engañado por las mentiras del enemigo. Dame claridad para entender lo que proviene de ti y lo que no, para que pueda rechazar todo lo que no sea de tu agrado. Y sobre todo, ayúdame a mantenerme cerca de ti, buscando tu rostro cada día, confiando en que tú me guiarás a la victoria. Señor, en este momento de pruebas, también reconozco mi propia fragilidad y debilidad. A veces, el miedo y la duda me invaden, y siento que no tengo la fuerza para continuar. Pero en esos momentos, Señor, clamo a ti para que seas mi fortaleza. Recuérdame que tu gracia es suficiente para mí, y que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Que no dependa de mi propia capacidad o entendimiento, sino que me rinda completamente a ti, sabiendo que tú harás lo imposible en mi vida. Te pido también, Señor, que me des paz. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de lo que ocurre a mi alrededor, sino una paz que proviene de saber que tú tienes el control absoluto. Que en medio de la tormenta pueda descansar en ti, confiando en que todo está en tus manos, y que, a su debido tiempo, veré la salida de esta situación. Ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti, y no en los problemas o dificultades que me rodean. Finalmente, Padre, te doy gracias. A pesar de todo lo que estoy atravesando, te agradezco porque sé que estás conmigo. Te agradezco porque sé que me amas con un amor eterno, y que nunca me dejarás, ni me abandonarás. Agradezco que incluso, en medio de las pruebas, estás obrando para mi bien, y que estas dificultades son temporales, pero tu amor y tu fidelidad son eternos. Gracias, Señor, porque en ti tengo esperanza, y sé que al final saldré victorioso no por mis méritos, sino por tu gran poder y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.